hey seguidores bienvenidos al canal venimos con la noticia de atlético nacional en las últimas horas el cuadro antioqueño atlético nacional ha sido noticia por los últimos posibles fichajes dado que se está preparando para el segundo semestre del 2024 en la lista se encuentran nombres de selección colombia como también jóvenes ya que el equipo está apostando por mezcla veterano con juventud aunque la búsqueda de jugadores veteranos empieza a complicarse en las últimas horas se dio a conocer que el jugador que no llegará a la institución se trata de roger martínez quien era uno de los opcionados para ser uno de los experimentados del club roger martínez es importantísimo es difícil encontrar otro como él cómo se va a ir fue lo que dijo el técnico de racing gustavo costa es claro que el club busca tener una columna vertebral de jugadores veteranos y experimentados pero es difícil que esos jugadores colombianos vuelvan pronto es el caso de mateos uribe que por el alto costo hizo que se cayera todo así las cosas sólo les queda manejar con pinzas estas dos negociaciones que todavía están en pie pero muy cerca del abismo se trata de david ospina y jorman campuzano no se ha confirmado todavía nada sobre estos dos jugadores hasta el momento el único fichaje confirmado es edwin cardona que regresó después de salir y tener una gran experiencia fuera del país y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano colombiano y Gracias.